Saludos familia Actevs. Sabía que la fecha que aparece estampada en nuestros productos es la fecha de producción y abreviado es MFG, que significa fecha de manufacturación. A partir de esa fecha nuestros productos tienen dos años de vida. Les saluda Romina Guzmán y gracias por ser parte de la familia Actevs. MFG